¡Vamos! ¡Abre! ¡Cierto! ¡Abre! 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 ¡Vete! ¡Ero! ¡Soy del Mero Sinaloa! ¡Donde se rompen las olas! ¡Están las llantas solas! ¡No tengan ruidos! ¡Pan no estar comprometidos! ¡Pan no resuelve la broma! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá por Dios! ¡Por Dios, qué borracho brinco! ¡Me siga la tambora! ¡Me toque el que dice! ¡Después el niño me lo pido! ¡Y con último el torito! ¡Pan que vean cómo me lo pido! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá por Dios! ¡Mamá por Dios! ¡Mamá por Dios! ¡Mamá por Dios! ¡Vamos! 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 Enamorado pero me he sonado en lo que me hice mentirón Pero no se lo hizo Porque si me salió un rayón no me le trajo a mi amor Y allá Mamá por Dios, por Dios que borracho Quien me siga la tampón Quien me toque en el bol Después en mi amor Arriba. Y por último el pulito, para que vean como me he visto. Ay, ay, ay. Vamos a poder. Arriba. 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 Arriba.